Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de tu equipo Real Arena, Real Sociedad Valencia, 0-1 partido bastante igualado, en el que quizá lo más justo hubiera sido un empate pero bueno, vamos a empezar con los onces iniciales Real salió con Ramiro, Gorosabel, Arich, Lenormán y Monreal en defensa Zubimendi, Merino y Januzaj en el medio, con Barrenechea, Silva e Isaac Por contra, el Valencia salió con Jaume, Correia, Diacaví, Guillamón, Gaia con Dovia Guas, Blanco, Musa, Canín y Maxi Gómez Yo creo que el partido fue muy, muy guardado Es cierto que la Real puso las ocasiones, la Real puso la posesión, prácticamente un 65% de posesión para la Real Incluso puede que rematara más a puerta la Real, sacó más corners, movió mil veces más el balón más o menos, más de 400 pases la Real, no llegó a 200 el Valencia pero este es un partido en el que define el que tiene un 9 matador Por ejemplo, yo no tengo nada en contra de Ixac, que me parece un 9 espectacular posiblemente para mí es uno de los mejores 9 de la Liga pero es cierto que quizá no es ese tipo delantero que con una sola ocasión en un partido te lo va a meter Por ejemplo, Maxi, para mí Maxi sí es ese tipo delantero, que no necesita ni una sola ocasión Solo con que le quede un balón suelto en el área es posible que te haga un gol Yo creo que la diferencia realmente del partido estuvo ahí Yo creo que la Real tuvo muchísimas ocasiones, movió muchísimo el balón Es cierto que es una posesión, como muchas veces decimos, sin realmente efectividad pero sí se fue haciendo el partido y luego incluso con los cambios con la entrada de Oyarzabal, con la entrada de Guillermo José, con la entrada de Roberto Sí es cierto que se hace más todavía con el control del partido pero Valencia sigue aguantando Valencia aguanta con este equipo hecho con juventud con un equipo que ha jugado hasta Gamero, que prácticamente estaba descartado aunque es cierto que si no tienes otros jugadores como lo que hubiera el Valencia tendrás que tirar de lo que tienes ¿Pero qué es lo que sí tiene Valencia para mí? Un 9, un 9 como la copa de un pino Yo creo que en cualquier categoría, en primera, segunda división si tú tienes uno que las meta para adentro tienes mucho, mucho ganado en esta y en cualquiera competición Contraataque de manual, Gallat, balón al área y ahí estaba como un ave de presa Maxi para meterla para adentro Podríamos entrar en la polémica del gol en el minuto 94 Sí es cierto que lo injusto hubiera sido el empate quizás por ocasiones, por posesión, por juego la Real merecía algo más pero es cierto que es esto Este deporte lo gana quien mete la bolita adentro y esta vez fue el Valencia es cierto que podríamos discutir si es mano, si no es mano hasta qué punto afecta la mano pero yo creo que ahora con la normativa de este año cualquier, sea de rebote o no si va a la mano y acaba en gol, se van a anular esos goles eso ya es por descontado que dentro de 15 días, dentro de 4, 5, 6 jornadas cambie la norma, pues no me extrañaría pero a día de hoy no podemos protestar por ese gol así que el resultado para mí injusto pasa que el Valencia hizo méritos el mérito de tener a un 9 que es la meta para adentro así que muchas gracias por seguirnos muchas gracias por ver el vídeo hasta el final ya sabéis, si os gusta darle al like si os gusta el canal, canal de tu equipo suscribiros, darle a la campanita y así estaréis informados de todo lo que ocurre tanto en la primera como en la segunda división y así estaréis informados de todo lo que ocurre